Por hacer de la corrupción un arte, por husnear en nuestro lado oscuro, por vivir del crimen con mucha clase, por llevar al límite la lujuria, por ser una criatura de Martin Scorsese, por aguantar cinco inolvidables temporadas, Naki, te perdonamos. El truco consiste en vivir lo suficiente para hacer caja. Los imperios acaban, nadie está tranquilo. Los jueves a las nueve y media de la noche, World Walken Pie, última temporada, en Canal Plusun.